Yo, ok Viste, alguno se había ido a hacer caca Fumilado el pulpo En el nombre de la plaga Que comience la batalla Última de últimas, eh Última de últimas Y nos vamos Sí, te vi ahí papá, te vi, eh Pará, hoy te tocó Hoy también te tocó, ¿no? A la tardecita cuando jugamos Que habías dicho que te había salido O fue Jorge No fue Aeroparque Tensa hasta donde puedas Las cuerdas de tu valor Yo fui Ah, fue Aeroparque Pará, ¿te llamás Jorge Newby O te lo pusiste porque se te cantó el culo? Haz que sientan puro pavor Haz que sientan puro pavor No, no, no Pero no me quité más nada No sé cuál de las dos Otra batalla Suprema ¿Cuál de las dos opciones es esta? Eh, a ver El turno que vi Ah, pero tendría más uno de oro Qué raro este turno, che ¿Cómo lo hago? No me llamo así Ok Ah, tremendo fan Tremendo fan Tremendo fan Tremendo fan Tremendo fan Nunca En la partida pasada Nunca, eh Pero nunca me salió el murro de coste 2 Nunca Otra batalla No Voy a comprar esto Para renovar gratis ¿Quieres un trago? O sea, me debería contar el pelo Me están quedando pocos días O sea, tiene que ser El miércoles, el jueves, el viernes o el sábado O sea, tendría que hablar con el peluquero, boludo Haz que sientan puro pavor Disfrutas la violencia Develar un coste 4 Me parece que no Develar un coste 5 Podría Pará Si tiro esta carta El turno que viene Tendría 8 de oro El turno que viene Puedo comprar la carta y congelar Comprar la carta y Y vamos a todo nada Eh, teniendo él Esto así Vamos Antes ganaba el megaviento furioso Esto, eh Ahora no gana una mierda Tus enemigos No tendrán piedad Eh, puse los más chotos a propósito Adelante Por un tema de que Si tienen los muertos Es muy probable que tengan uno de vida Es que la play me salió perfecta Creo que tengo uno más de oro ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, esto me está diciendo Jugar fucking no muerto Pero la verdad No tengo ganas Los mortales No son bienvenidos aquí Los mortales no son bienvenidos aquí Datos importantes, eh Datos Datos Cosas que te dejan pensando ¿Viste? ¿Para qué tienes que borrar? Mirad No tengo nada ¿Sos vos? Yo tampoco A ver, tengo un 8-2 con escudo divino Un 9-3 Y un 4-5 Que voy a invocar una carta Nunca me tocó el murlo de coste 2 Lo voy a decir toda la partida Hasta que el porro salga Estaba pensando que esta carta Con un no muerto me sirve Con un no muerto que tenga Renacer Haz que sientan puro, papá No me serviría Ah, no tenés una pija Buena carta que me sirvió Buena carta que me sirvió Esto podría llegar a ser bastante útil Así que lo vamos a comprar Lo vamos a comprar Lo vamos a comprar Esto debería comprarlo Lo vamos a comprar acá Lo vamos a comprar ahora Y... Ya nos vamos Muy bien Tiro... Esto lo puedo tirar también Esto... Otro soldado para tu lucha Puedo... Tirar esto Por esta carta Por esta carta Ok... Esto lo quiero, obviamente Esto lo quiero, obviamente Obviamente Ok... Triple por aquí Triple por allá ¿Quieres un trago? Oh... ¿Quieres un trago? ¿Quieres un trago? No... No quiero vender esta carta Para... Y esta carta La quería... Para... Voy a renovar Para... A ver... ¿Quieres un trago? Ahí voy, princesa Ahí te abro No... No... No, yo no Y voy a comprar esto porque en la que pierdo lo vendo a la concha de su madre. Las probabilidades están a mi favor. Ni muerta me rendiré. Esperen que la voy a abrir a la princesa. No te sueltes, escapa de la tumba. No, yo no creo que sean dragones y bestias. Las peores ni en pedo, eh. Deja la puerta abierta. 28 de oro, boludo. ¡Fuckin 28 de oro! ¡Fuckin 28 de oro! ¡Fuckin! Toma. Toma tu recompensa. Está bien. Toma tu moneda mortal. De solo verlo. 28 de oro Qué cosa más bonita Ay, mira Qué cagadita No puedo comprarle ese Te pasaré el plato Venga todo Te pasaré el plato Una melo Y el turno que viene 17 de oro más 17 de orito papá Y metemos un 17, 49 en la mesa Como viene la vuelta No me van a matar a esto Lo voy a tener que vender por 5 No quiero vender por 3 Por 1, boludo ¿Me matará o no? No, no me gana ni pedo Showtime No quiero ser malo, pero Parece que valieron Glorioso Sus intentos fueron inútiles Hay pocos logros más grandes que este Era débil Toma tu recompensa Está bien Toma tu moneda mortal No haré lo que pueda Te pasaré el plato Si insistes No acepto de vuelta De solo verlo Se les congelan los huesos a los mortales Si insistes No acepto de vuelta No quiero ser malo No quiero ser malo, gente Pero vengan a jugar por el segundo puesto Esta partida se llama Vengan a jugar por el segundo puesto Destruye a los que se te opongan Sin excepción Aparece el tercero del conjunto Solo hay que empezar a disparar Si insistes Lo acepto de vuelta Por fin Un esbirro realmente poderoso Tiene la fuerza para luchar Las probabilidades están a mi favor ¡Venga todos! ¡Soy una con las espinas! ¡Ese ha probado el poder del amo! Sigue este camino Y la victoria será ¿Se vienen para YouTube? ¡Ay! Tiene ese cuarto con luz Juego, mil cartas en mi turno No, no me da O sea, hay cartas que podría comprarlas Y no me da el tiempo para hacerlo No, es imposible O sea, mira las cartas que tengo en la mano Cartas que dan cartas No, no, no hay manera El renovar lo tengo que sacar El renovar El renovar lo tengo que sacar Esto lo vamos a comprar Para hacer esto acá Renovamos gratis por última vez Por así decirlo Esto lo vamos a comprar Esto lo vamos a comprar ¿Por qué? Porque necesito a Dracar y Dorada Como necesito a Dracar y Dorada Voy a comprar todo La cosa más bonita del lugar Me dio su amor Por dos monedas Y en este cuarto con los rosas ¿Un trago? No, no, no No, no, no Los motores muertos Sí hablan Deberías reclutar esbirros General Los motores muertos Sí hablan Está bien Toma tu moneda mortal Era débil Toma tu recompensa Ese esbirro es más impresionante Que muchas Por fin Un esbirro realmente poderoso Ay, no jugué Dracarie Qué boludo No me di ni cuenta Que ni siquiera jugué Dracarie Porque Dracarie me hace Esto triple Sí, 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 no Se me pasó Se me huyó el cerebro Gente Qué querés que le haga Showtime No, no Es que Te soy sincero Si me dan Si me dan 10 minutos Estoy 10 minutos Tirando cartas Si hago las cosas bien Y compro todo lo que realmente Tengo que comprar Destruye a los que se te opongan Les juro que estoy 10 minutos Tirando cartas Ahora vamos a tirar a Dracarie Ahora vamos a tirar a Dracarie Ahora vamos a tirar a Dracarie Lo acepto de vuelta ¿Qué hago, Dorado? Era débil Porque esta mierda me va a dar como mil cartas Toma tu recompensa Las cartas no mienten Te lo ganaste Deberías reclutar esbirros, general ¿Qué hago, Dorado? Nadie me espera a mí Insignificante Y sin embargo Es tuyo Está bien Toma tu moneda mortal ¿Por qué no contratas a alguien? ¿Ves ya? Hay cartas que las paso por alto Gente, ¿o no? Las robatoriedades están a mi tabón Deberías reclutar a lo cual Los seres vivos son tan frágiles Pero estas cartas las tengo que comprar siempre, ¿ves? Pero no me da, boludo Toma tu recompensa Si insistes Lo acepto de vuelta Una melodía de amor 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 Estaba buscando esta badra, Gary Tus enemigos no ven La insignificancia De sus acciones ¡Glorioso! ¡Glorioso! Los intentos fueron inútiles Los intentos fueron inútiles Este ha probado el poder del amo Deberías reclutar esbirros General Está bien Toma tu moneda mortal Era débil Toma tu recompensa Era débil Toma tu recompensa ¿Ves? Esa carta También la debería comprar Pero como de vela Hace bastante tosca ¿Qué? ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero esto? ¡Glorioso! 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 Está bien Toma tu moneda mortal Concédele gloria A esta pobre alma ¿Quieres un trago? Si insistes Lo acepto de vuelta ¿Por qué no contratas a Alguien? ¡Glorioso! 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 ¿Quieres un trago? ¡Nadie pa- Está bien Toma tu moneda mortal Las probabilidades Están a favor Una melodía de amor Soy una con las espinas Insisto Y corto el turno Corto el turno Si no no se puede ¡Glorioso! ¡Glorioso! Casi, crack Más 32 de oro Destruye a los que se te opongan Sin excepción Si insistes No acepto de vuelta ¿Quieres un trago? Los seres vivos son tan frágiles Quiero que me toque el poder de héroe de Mutanus Pero no me toco nunca todavía El hechizo, digo Voy a tirar esto para ver si me sale de acá No, ni así A ver si me sale de acá de vuelta Por fin Un esbirro realmente poderoso Está bien Toma tu moneda mortal ¿Por qué no contratas a alguien? Una pelota Era débil Toma Tuna comprensa Álzate Y goza de tu forma Pura Tampoco dispare No sé que sale de acá Pero tiene que salir Boludo Zodia Minio Zodia pero Con la La picha en la mano Con la pistona en la mano Te mato No te mato igual Lo lindo es que tenés un turno más Tenés un turno más Para ver qué pasa Vamos a que tenés un turno más Que no decaiga No me sale el de Mutanus Boludo ¿Qué onda? ¿Me bañaron el Mutanus? Y verán Y verán me salió uno solo Y ahora me salió el segundo De solo verlo Se les congelan los huesos A los mortales ¿Quieres un trago? ¿Por qué no contratas a alguien? Si insistes Lo acepto de vuelta ¿Quieres un trago? ¿Quieres un trago? Y la victoria Y la victoria será tuya Y lo mismo Creo que si vendías todo Te pegaba menos que Si lo vendías No lo vendías Por eso gente Siempre Las cartas de mierda Bran y Dracari Que son ahora Tienen que tener El Lost Town Para que no se coma El roderó Y esa mierda Está bien Él podría posicionar Diferente Pero a pesar de Tiene 130 130 Está bastante bien ¡Uff! Al fin puedo respirar Boludo Maldita partida ¡Dios! Bueno gente Ahora sí Ahora sí Ahora sí gente